Salvar un animal no cambiará el mundo, pero si cambiará el mundo de ese animal, estarías dispuesto a darles una oportunidad, porque es feo tener hambre y no poder hablar ni trabajar, los perros callejeros son el producto de la mala conducta humana, son el resultado de su abandono por parte de sus dueños, son animales que un día tuvieron una casa y que fueron arrojados a la calle por la irresponsabilidad de sus propietarios, no teniendo más remedio que aprender a sobrevivir en un mundo hostil, sin cobija ni alimentos, pasando todas las penurias posibles, contrayendo enfermedades como todo ser vivo que vive en la marginalidad extrema, esto es un ladrido a la conciencia humana. Hola, mi nombre es Belén, esta es mi mascota, se llama Ozzy, la tengo desde hace dos años exactamente, a él la encontré por ayuda de una página web, lo estaba vendiendo en 20 dólares y las condiciones en las que la encontré fueron bastante deprimidas, tenía bastantes pulgas, estaba con muchos bichos, así que prácticamente lo que estaban haciendo es regalándole a él a sus dos hermanas, no les pude adoptar a las dos hermanas, me quedé solamente con él. Hola, mi nombre es Daniel Fernández, esta es mi cachorrita Alaska, la adoptamos porque cuando la encontramos estaba en condiciones de abandono, le iban a matar y pues le iban a dar autonacia, por eso es que la adoptamos y realmente nos ha cambiado la vida con mi familia, ya llevamos tres años adoptando a estos cachorros, estamos registrados en el PAE. Me llamo Adriana Cumbo, estoy aquí con mi cachorro, se llama Lobo, tiene un año y medio de edad, prácticamente él es un perro rescatado ya que tenía una enfermedad a nivel de lo que es el hocico y lo iban a dar, lo iban a regalar o lo iban a matar. El perro está conmigo desde los 15 días de nacido y prácticamente es un miembro más de nuestra familia. Visitamos la Fundación PAE, Protección Animal Ecuador, que se fundó y legalizó en Quito el 3 de agosto de 1984. Esta fundación promueve la protección y el bienestar de los animales mediante acciones directas y la concientización de la comunidad en el respeto que merecen y debe tener hacia las demás especies. PAE, como su sigla significa, Protección Animal Ecuador, ¿sí? Nos centramos en la custodia y bienestar de animales rescatados y en abandono, ¿sí? Siempre y cuando nos lo permitan nuestro presupuesto y nuestras instalaciones como fundación. La fundación se creó precisamente para ayudar a esas personas, ¿sí? Que tienen animalitos en sus casas y muchas veces son de escasos recursos. De esa manera nosotros les ayudamos y ellos nos ayudan precisamente para evitar el abandono de animalitos, de gatos y de perros. Las consecuencias, ¿sí? Muchísimas consecuencias de abandonar un animalito en la calle nos perjudica a todos. Mi familia y siempre damos albergue a estos cachorritos que son seres vivos y te dan mucho cariño. Así que si es que tú adoptas y puedes ayudar a estas preciosuras que son seres vivos, te van a cambiar la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!